Bueno, estamos acá con el unboxing de Everdell Trae un paso de cartón que lo voy a echarlo a sorero Aquí está la caja Como se puede ver, es una caja, ya la saqué de la otra caja Y ahora, como pueden ver, le di vuelta y nada, que empiezo a hacer el unboxing Pero bueno, ya casi empezará Aquí explica cómo guardarlo, por si no le da la cabeza para hacerlo Estos son los componentes Otro día los destroqué Están muy bonitos Como cualquier juego que trae cosas de cartón Bueno, ya los vieron, qué bonitos, ¿verdad? Y por supuesto que están impresos a ambos lados Si fuera print and play, posiblemente no, pero esta vez sí Aquí hay más componentes de cartón Que por supuesto que están impresos por ambas caras Qué bonitos, ¿verdad? Que están monedas y otras cosas que todavía no sé para qué sirven Porque no me le dio las reglas Y algunas tienen algo por detrás Y otras no Aquí estoy enfocando tan de cerca que no se entiende Y estoy tratando de sacar algo por debajo del plástico Ahorita me doy cuenta que puedo quitar el plástico y sacarlo Y el plástico trae una mariposa y otra mariposa Y más cosas lindas Espero que les haya gustado Lestando a République